César Iván Martínez es un cucuteño amante de la brisa que se siente al caminar por las calles de la ciudad. Él es afiliado a la Asociación de Ciegos de Norte de Santander y ha dedicado gran parte de su vida a la formación educativa de estudiantes con discapacidad y personas en condiciones vulnerables. Actualmente se desempeña como docente de apoyo de la Secretaría de Educación de Cúcuta. A mí me gusta ser docente porque es un trabajo que no tiene en cuenta mi discapacidad sino al contrario, tiene en cuenta todas mis otras capacidades, todos mis otros talentos y a través de esa forma pues yo le puedo enseñar a esas personas que están de pronto en una condición vulnerable o en una condición de discapacidad que sí se puede. Este psicólogo de profesión contribuyó al proceso de formación de más de 25 personas con discapacidad visual en temas relacionados con el servicio de energía. A mí me gustó mucho que Centrales se haya tomado el tiempo para realmente buscar la forma, la estrategia de darnos a conocer a nosotros las personas que muchas veces no tenemos el acceso a la información de la misma forma que la tienen los demás. Materiales didácticos como la factura de energía se adaptaron al lenguaje braille para facilitar la lectura. Además se construyó una maqueta sensorial en la cual los asistentes pudieron conocer el proceso de la energía a través del tacto. Estamos muy contentos con este proceso de formación que tiene cuatro módulos en los que enseñamos sobre el proceso de la energía eléctrica, el uso eficiente, la prevención de riesgo eléctrico. Personas con el carisma y el liderazgo de César contribuyen a fortalecer la inclusión en la sociedad y son valoradas en las empresas de servicios públicos porque tienden puentes para fortalecer cercanía con todos los grupos de interés. Música Música Música